Pocatela es una canción súper bailable, yo la había hecho hace varios meses ya junto a Vibarco, que es el compositor de Maluma, fui hasta Medellín, la grabamos, pero la teníamos guardada porque no sabíamos cuál era el momento indicado, porque uno trabaja mucha música y tiene por ahí guardada, y sentíamos que este era el momento, y pues se la dimos a conocer a la gente y a la gente le ha gustado. Wow, Once es un productor brutal del cual he aprendido muchísimo, sobre todo ese día en el estudio, tiene este flow caribeño, porque Once trabaja con muchos artistas del Caribe, entonces es muy chévere, porque no solo es urbano como tal, sino que tiene bien marcada esa esencia caribe también. Bueno, eso fue una sorpresa bien linda, porque el video fue de hecho un regalo de amor y amistad, para las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de verlo, en el video representamos lo que hay, yo creo que en una etapa de conquista, tres lugares específicamente, que es el cielo, la tierra y el infierno, muchas veces en la etapa de la conquista o en cualquier relación, vive yo creo que esos tres sentimientos, en el infierno cuando tal vez la persona no le está dando las posibilidades a uno, o como diríamos, no te está copiando, en la tierra cuando estás normal, haciendo tus actividades normales, pero piensas en esa persona, y en el cielo cuando esa persona sí te da la oportunidad, te habla, te acaricia, te besa y demás, entonces, bueno, lo quisimos representar, y yo creo que se vio súper bien también, y aparte de eso, pues, insertamos varios miniclips de un viaje personal que yo tuve con Nati a París, a Francia, y lo mostramos, se lo mostramos de sorpresa, de amor y amistad, y le encantó tanto, así que lloró. Anécdota, bueno, hay algo que no solo es del videoclip, sino también en los shows, a mí me encantan los tatuajes, pero pues hasta ahora no me he tatuado del todo, me encantaría en un tiempo, pero en el videoclip utilizamos varios tatuajes falsos, que son como stickers, y nos demoramos bastante pegándolos, porque algunos pegaban, algunos no, y en general fue algo súper divertido. Yo creo que lo que más marca esa evolución musical es el aprendizaje que he tenido, no solo como artista, sino como compositor también, y como productor sobre todo, porque tal vez al comienzo no tenía ese conocimiento para aportar de la mejor manera a comparación de ahora, ahora yo sí tengo el criterio para decirte, esto me gusta, esto no me gusta, esta es la esencia de Benú, este es el color de Benú, y poquito a poquito lo fui consolidando, lo sigo buscando, claro que sí, pero aún así yo te puedo decir que las últimas canciones de Benú son bien Benú, y cada vez voy a ser más Benú, se va a notar esa esencia de Benú, y eso es a lo que quiero llegar, y con Pocatela siento que lo estoy marcando, con cortes musicales, con dinámica musical, que a mí me encanta, yo creo que eso también es uno de mis identificadores. Claro, a mí me encanta utilizar un montón de sonidos, un montón de, yo creo que sonidos experimentales sobre todo, porque hay cosas que aparentemente no son musicales, y trato de darle esa esencia musical, en este caso fueron los latidos del corazón, en un futuro quién sabe qué va a ser, pero claro que estoy puesto a hacer los miniclips de París cuando fuimos a Francia, entonces es algo que me da mucha nostalgia, muchos recuerdos, y eso es lo que más me gusta. Uf, esto es un dato curioso porque fíjate que yo siempre molesto muchísimo con la foto de portada, porque hay muchas que sí me gustan, hay veces que hay muchas que no me gustan, entonces no sé cuál, las que más me gustan salgo mirando casual hacia un lado o estoy ahí parado, entonces el equipo de trabajo es como, no, tiene que salir tu cara, tiene que salir tu cara para que la gente te conozca y demás. Yo, pero no, no me gustan esas fotos que son cerca, esas fotos que son cerca no me gustan, a mí me gustan las fotos casuales así, pero bueno, entre esas estaba la que elegimos. Entre las fotos que tomamos para elegir, tenía que ser de cerca y a mí esas fotos de cerca casi no me gustan, pero bueno, ahí la que elegimos pues estaba bastante bien, se nota la cara, entonces ya mi equipo no me puede molestar tampoco. Creo que la semana pasada me gusta ir al cine. Hace cinco minutos el almuerzo, hace, se puede decir una semana, sí, una semana. Fue, de hecho, París, ese mismo que sale en el videoclip, hace, fue hace cuatro meses aproximadamente, hace tres meses. Sí, me puse rompecabezas, no, hace como diez años, hace un minuto. Me encanta, me encanta porque Toro Music es un equipo de trabajo que va en pro del proyecto, yo voy en pro del proyecto de Toro Music también. No solo crece Toro Music, sino crece Benú también y viceversa. Somos una familia y así como en la familia hay amor, hay amor aquí también, amor por la música, amor entre nosotros y me encanta, me encanta, porque es un equipo enorme que me está ayudando. Emocionadísimo, porque desde el primer día la gente le dio su cariño, en el primer día del lanzamiento le dijimos a la gente que se conectara al en vivo del lanzamiento y la gente entonces le dio su cariño desde el segundo uno. Cuando hicimos el lanzamiento la gente se conectó, la gente comentaba y bueno, orgulloso del trabajo que hicimos, orgulloso del equipo de trabajo y sobre todo feliz por el cariño que le ha dado a la gente. Sí, mi costumbre principal es reunirme con el equipo de trabajo, con los que van a ser parte del show, los bailarines, los de sonido, con las bailarinas, con la familia, todos, 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 porque me gusta que haya una unión. Y de hecho yo creo que eso lo aprendí desde que jugaba a fútbol cuando estaba bien chiquito, porque esa unión es la que hace que uno se motive en el campo y ahorita mismo es así, esa unión es la que hace que el show salga súper bien. Entonces me encanta concentrarme con mi equipo de trabajo, abrazarnos todos, hacer una oración y hablar entre nosotros. Hasta abajo, hasta abajo de Benú, porque es una canción que estratégicamente está en una parte del concierto en el cual la gente está conectada. Así ha sido yo creo que la mayoría de veces y la gente está tan conectada que siente esa adrenalina que transmite hasta abajo. Me siento como un cantante de rock o un DJ de electrónica de EDM en cuanto a la energía. Cuando yo digo, eh, eh, la gente grita hasta abajo. Entonces es una canción que transmite eso y me encanta. Yo creo que en un futuro sería la canción en la cual yo me voy a lanzar al público. Regañan mucho. No, mentira. No, es súper bien. Son unos personajes que te hacen sentir muy bien en la grabación del video. Te hace sentir cómodo. Les gusta escucharte. No es solo lo que ellos piensen y lo ejecutan y ya, sino entre todos un conjunto damos ideas. Y es algo bastante cool. Y así mismo yo creo que salió el video. Les diría que no se pierdan el show en el cual tenga la oportunidad de lanzarme al público porque va a estar brutal. Pero no, agradecidos con la gente. Gracias por el apoyo que me han dado. Gracias por escuchar Pocatela, por escuchar Diamante, por escuchar el resto de canciones. Seguiremos lanzando un montón de sorpresas, un montón de música un poquito caribeña, sobre todo también música para la discoteca, para que bailen, que es lo que nos gusta, hacer música rara también. Entonces, que no se desconecten y que gracias por seguirme. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba yo soy benú, benú con b larga, ya saben. Arroba yo soy benú, b de burro por si acaso. Ahorita lanzamos un proyecto, vamos a lanzar un proyecto con el favor de Dios, un reggaetón para los que les encanta el perreo. Se llama Loto, con un artista que se llama Tommy Devia, de la ciudad de Bogotá. Pero es una canción que cada vez que la mostramos a la gente se le queda pegada, a la gente le gusta. Yo sé que, yo creo que vamos a superar expectativas con esta canción y que estén dispuestos a escucharla porque yo sé que les va a encantar. Ahorita pronto, tal vez este mes, tal vez el próximo, pero no pasa de este año. ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Benú y le quiero mandar un saludito súper especial a todos los seguidores de Wow, Miau y más. Gracias por abrirme las puertas, por escuchar mi música y por seguirme. Nos vemos pronto.